Puedes oír qué hermoso es, son los pasos de Salvador, Él está ahora aquí, vamos moviéndose, cuando adoramos el bebé. Y cantamos. Despierta mi alma y canta al Señor, oh canta al Señor, oh despierta mi alma y canta al Señor, oh canta al Señor. Puedo escuchar la oración de un pueblo. Bendito ante Dios, quien duerme, bien despierta ya, oh es tiempo de adorar. Oh despierta mi alma y canta al Señor, oh canta al Señor. Oh despierta mi alma y canta al Señor, oh canta al Señor. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!